11 confirmado. El debut de la selección peruana en la Copa América ante Chile está a la vuelta de la esquina y tras varios días y meses incluso de preparación, Jorge Fossati viene alineando la oncena que va a pararse como titular ante el equipo de Ricardo Gareca. Hay una serie de pruebas que se han venido haciendo en los últimos partidos amistosos, pero todo hace indicar que aparentemente no habrían demasiadas sorpresas. Vamos a ir repasando las mismas, salvo una, salvo una que es un poco un dolor de cabeza para más de uno de los que está acompañándonos seguramente detrás del otro lado de la pantalla. Vamos a repasar justamente qué es lo que nos está proponiendo ahora Jorge Fossati en este inicio de la Copa América dentro del sistema ya marcado de 3-5-2 y algunas de las variantes que podrían presentarse eventualmente si es que finalmente decide optar por uno u otro de último minuto. Vamos a ver justamente la alineación que ha venido trabajando a lo largo de los últimos días y dentro de esas pruebas que justamente veníamos mencionando nosotros de la selección nacional. Para arrancar evidentemente Pedro Galece en el arco, sostenemos hasta el cansancio que es lo más, lo más sólido de Perú y de hecho cuando hablábamos nosotros en un vídeo aparte que se los dejo por acá donde decíamos cuál es la estrategia para que Perú pueda vencer a Chile, sosteníamos el arco y la línea de tres. Entonces Miguel Araujo por derecha, Carlos Zambrano en el centro y Alexander Callens, ¿cierto? Aquí tenemos cuatro elementos inamovibles hoy por hoy en la selección nacional. Algunos dirán, no, Corso es mejor que Araujo, por ahí Abraham mejor que Callens, pero en general no es que haya una gran diferencia por lo menos de lo demostrado hasta el momento. Se supo que había probado también con Abraham en algún momento por esta zona a pesar de ser diestro, perdón, con Santa María y el último partido contra el Salvador lo sacó a Zambrano faltando nada y lo puso a justamente Santa María, pero después por el liderazgo y el conocimiento en varios partidos en la era Fosati, acumulando minutos, lo más lógico es que sean ellos los que se sostengan dentro de la alineación. Ahora, hemos hablado hasta el cansancio de la zona derecha de Perú, de si Polo, de si Advíncula, de por qué razón es uno, por qué razón es el otro. En el partido contra Nicaragua jugó Polo, contra República Dominicana jugó Advíncula. Luego contra Paraguay jugó Polo, entró también Advíncula, pero digamos arrancando, y contra el Salvador jugó Advíncula. En todos los partidos, o sea, si uno analiza todos los partidos de Perú, en un balance entre Advíncula y Polo, independientemente de los rivales que se hayan enfrentado, porque el Salvador también fue un rival bastante bajito y Advíncula no logró progresar, de momento, por derecha, el que más convence a Jorge Fosati es Andy Polo, al parecer. El hombre universitario quedaría ubicado en esta zona para hacer el trabajo de ida y vuelta en la banda, la conoce más también, por más que Advíncula juegue en Boca Juniors, es otra posición. No digo que no la pueda hacer, pero está más adaptado Polo a jugar en esta zona. Ahora, no se queden con eso porque hay sorpresas, hay sorpresas. Ahora, habíamos nosotros destacado la posibilidad, había probado Fosati con Peña, con Carrillo en esta zona por derecha, inicialmente con Cartagena, pero luego la salida de Hernando Tapia modificó todo, así que entre niveles bajos, digámoslo, seamos honestos, terminó optando por Sergio Peña. El nivel de Carrillo hoy es bastante malo y físicamente parece tampoco estar entero. Ahora, no puedo destacar a Peña, no puedo decir él es la solución ni nada por el estilo, simplemente lo único que puede decir de Peña es no hay nadie más en estos momentos en la selección nacional, que pueda cumplir con esa función. Y luego está acompañado de Cartagena, que entre él y Castillo, Cartagena es el que más minutos ha tenido, jugando usualmente por aquí, en el último partido contra Salvador, en esta zona de aquí, y Castillo en su equipo casi no juega, ¿no? Entonces, dos más dos son cuatro en esta situación. Ahora, contra Nicaragua nuevamente jugó Grimaldo, metió un gol incluso, contra República Dominicana Quispe metió un gol también. Luego vimos el partido contra Paraguay, vimos el partido contra El Salvador y en ambos casos sostuvo a Piero Quispe, un jugador que conoce mucho más de cerca a Jorge Fossati y parece ser una de las razones por las cuales también lo va a sostener en el once, contemplando que juega en Pumas, tiene un cierto roce internacional mayor, no le quita que Grimaldo pueda ingresar en algún momento, que pueda ser un cambio revolucionario si quieren, como lo fue contra El Salvador, pero ha decidido mantener la presencia de Piero Quispe en el once bicolor. Luego está la otra novedad, sí, ¿cómo que Luis Advíncula? Es uno de los movimientos que ya había anunciado el profesor Fossati anteriormente, había colocado en el partido, me parece, contra Paraguay, cuando saca Marcos López lo pasa Advíncula a la izquierda y deja Polo por derecha y también contra El Salvador, volvió a ingresar Polo, salió Marcos López y Advíncula pasó, perdón, Sone ingresó y colocó Advíncula por izquierda, entonces parece ser que dentro de todos los que están por izquierda todavía no lo termina de convencer Marcos López y quiere sí o sí que por un tema de velocidad, recorrido, experiencia, nombre, Advíncula esté en el equipo nacional, es el capitán, recordarán ustedes en el último partido, fue el último capitán, parece que lo va a sostener como capitán de Perú y Luis Advíncula entonces jugaría por izquierda, aparentemente este duelo ante Chile tendría un trabajo arduo con ya sea Osorio, Valdés, Isla, ese uno contra uno, bueno aprovechando su velocidad, buscando el centro, ojo que Advíncula le pega muy bien de larga distancia, no centra tan bien con la izquierda, no sé que ya le haya visto a Fossati, si por derecha le cuestan más por izquierda, imagínense centrar, pero bueno veremos, finalmente son los dos carriles los que van a tener que hacer el trabajo en ese sistema de 3-5-2. Dos atacantes, Gianluca y Lapadula, ni qué decir, no hay mejor delantero que Lapadula en estos momentos en la selección nacional, la pregunta es quién lo puede acompañar mejor para que pueda rendir también el ítalo-peruano. Y en este caso parece ser que se está decantando por Edison Flores. Hay una duda, entre comillas, también con la posible presencia de Brian Reina que jugará unos minutos me parece en marzo, corrijame si estoy mal, pero más allá de lo señalado, Edison Flores es un jugador que le aporta gol a Perú, que le aporta peligrosidad, que como dice el dicho, cuando aparece él pasan cosas. Bueno, en la era Fossati, cuando apareció Flores, pasó más de una cosa y de hecho el último partido contra el sabor lo ganamos con un gol suyo. Conocedor de la táctica fija, Flores, Quispe, Polo, entre comillas, pueden ser algunas cartas importantes dentro del trabajo porque nosotros habíamos resaltado cinco aspectos, ¿no? Cinco aspectos del video que les hablé hace unos minutos, se los dejo por ahí, sino debajo, muy importantes, muy muy importantes para resaltar cuál es la manera de ganarle a Chile bajo el pensamiento Fossati. Este sería el once inicial, pero podrían haber, ojo, unas pequeñas variantes si es que Fossati no se termina de convencer. ¿Cuáles serían? Atención, estos son los que se sostienen. Por la derecha tendríamos a Luis Advíncula, retomando su posición en vez de Andy Polo. Por izquierda a Marcos López y el atacante acompañante de Gianluca Lapadula sería Brian Reina. Esto es lo más parecido al partido contra el Salvador, salvo que aquí jugó este... acompañando a Gianluca Lapadula. ¿Quién fue el que acompañó a Lapadula? Bueno, sí, contra el Salvador fue Flores, ¿no? Fue Flores, estaba pensando en partido contra Paraguay. Bueno, aquí en Paraguay fue el tunche, ¿no? Bueno, aquí Brian Reina, pero Brian Reina ha tenido pocos minutos, así que podría ser una duda. Incluso eventualmente podría ser el propio Flores y sostener Advíncula por derecha Marcos López por izquierda sin hacer demasiados entre comillas inventos. Ahí está. ¿Cómo lo ves? Polo Advíncula a Flores en ese orden o Advíncula, López y Reina. Las variantes que plantaría el profesor Jorge Fossati de cara al duelo ante Chile en Dallas por el estreno de la Copa América. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y si te gustó este video, dale like, comenta para poder seguir un poquito analizando también tu opinión y a partir de ahí seguramente estaremos conversando en un próximo video. Nos vemos. Suscríbete. Chau, chau. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón. Resumen y crítica a Francisco en la narración. Prepárate, que esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.